Porque hasta la competencia no se escucha En todos los bailes está Bandeando.fm Y buen momento de pulmarse Con dos miedicas fuerzas Señores de Bandeando.fm muy buenas noches La neta, una actuación impresionante de la banda Las Diosas Que les puedo decir, teníamos más de un mes Queriéndola seguir desde que llegaron aquí al DF Y miren nada más que chula de mujer Ah, muchas gracias ¿Cómo estás la quita? ¿La quita de dónde? No, no, no Están muy pequeñitas, están muy curiositas Y por eso No, pues la verdad, el mejor recibimiento que hemos tenido De maravilla Nosotras, la verdad, encantadas de haberte venido aquí La verdad, nos vamos con una gran experiencia Y la verdad, nos está muy padre Oye mi niña, el recibimiento era Yo creo que el que menos imaginaban Porque no pensaban que la plaza estuviera tan llena Ajá Te fuiste con algo muy bueno, ¿no? Sí, de hecho Sí, vi demasiada gente cuando salimos al escenario Y dije, por Dios, se va a ponerse Y yo dije, bueno, pues Y mira, gran recibimiento Todas las personas Grandísimas Grandísimas Excelentes Señores, en Bandeando.fm Tenemos a las reinas del cielo Porque son las diosas Simplemente Simplemente Y sencillamente Diosas de la banda Mi amor, tu nombre El instrumento que tocas Para que la gente de Bandeando.fm Ah, claro Mira, mi nombre es Lucy Toco el saxón Y las congas Y pues Qué bien Son las diosas Que por cierto Las tocas muy bien ¿Sí? Sin alfú Sin alfú Mi preciosa Se hace que da así como que ¿Qué digo? ¿Qué digo? No, de verdad Fue un privilegio Poder haber estado con las diosas de la banda Porque la neta Se rifan Y esperen cosas buenas Mi amor ¿Qué viene de las diosas Para las diosas Que viene de nuevo? Ah, mira Este, vamos ahorita A mutarnos un guillo Que es sorpresa Es una super sorpresa Un cachito Ay No, no digas el título Nada más un cachito Bueno Es una Hermosísima cumbia Está super buenísima Para que lo pidan En su centro ¿Es un cover? Ah, sí ¿Quién lo toca? No, no, no nos digas el nombre Nada más ¿Quién lo toca? Es un cover de Ay, no recuerdo el nombre Mi niña No, ya la puse en aprietos Pero bueno Es un sencillo Es un cover Lo que va a venir nuevo De las diosas de la banda Y lo vamos a estar esperando Para que lo escuchen A través de Bandeando.fm Y pues la vamos a dejar Porque vamos a revisar A unas niñas Para que vean Qué mamacitas Tenemos de las diosas Sencillamente Díos ¿Por qué sencilla? ¿Por qué sencilla? Somos demasiado Sencillas 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 Somos buenísima honra Aparte de sencillas Mamacitas La neta Aparte muy buenas niñas Muy buenas músicas Y pues que les podemos decir Esperen mucho de las diosas de la banda Sencillamente a través de Bandeando.fm Así que la vamos a dejar Porque nos vamos a dejar Más mamacitas Por aquí Mi amor Gracias Mi hija Gracias Ah ya cerramos Una chaparrita Por aquí Vente para acá El recibimiento impresionante Sí ¿Te lo esperabas? No Primera vez en México Segunda, tercera ¿Cuántas veces has llegado aquí? Pues... Hay varias veces que nos presentamos aquí Y siempre nos ha recibido la gente muy bien La verdad Tus ojos están hermosos Ah, gracias Oye, el rebelde ligándosela Mi amor Eh... ¿Qué viene para ti de las diosas de la banda? ¿Qué viene nuevo? No, pues... Ahorita estamos entrenando imagen también Oye, el vest... El vest... El vestuario ¿Qué cosa, eh? ¿Puedo mudar a la necesidad? Eh, nada más cheque ¿Qué cosa tan más bella? ¿Por qué este vestuario tan sexy? No Lo elegimos entre todas las compañeras Para tener algo nuevo O algo No ¿No viste a la gente Con el perdón de la palabra De toda la gente de Bandeando.fm La tuvieron Anonarada Porque los chavos estaban Háganme cuenta Que cuando van a ver A X artista De banda Las chamacas en la valla Y todas impresionadas Teníamos a los chamacos ahí La vaga ¿Qué sientes, mi amor? Nada, pues se siente muy pago Y está algo muy bonito Y pues con nada se paga ¿Estás impresionada? Sí Bueno, la vamos a dejar Ya dijo el nombre ¿Ya dijiste? Sí, Gabriel Ya dijo el instrumento que toca Así que preciosa Simplemente Diosa Nada, más pregatosa Simplemente Vamos a abrir Y toca trombones Tú dime cómo estás ¿Cómo estás? 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 Esta es una chamaca Esa es la que me enamoro Las mujeres veas puro menino Fotocanico que quiere ver a la chamacota ¿Cómo estás? A la vez siento... Ay, siento bonito Porque sé que me están viendo Y tú acá Sí Está hablando bien sexy Porque la vimos Vamos a ver un previo antes de la presentación Donde yo las capté ahí tocando El instrumento Hicieron una como... Un ritual ¿Por qué es el ritual? Bueno, es un tipo ritual donde se comentan a Dios Le piden por... Me imagino para la hora de subir al escenario ¿No? Platícanos un poquito de eso Nosotros nos hacemos siempre antes de subirnos a tocar Para que nos vaya muy bien Ajá En el escenario para que no nos den nervios Ni nada de eso ¿Y cuál es? ¿Nerdos contigo? A nosotros nos deja así con el hocico abierto Pero bueno La nueva imagen que acabamos de platicar con la otra nena Una imagen impresionante Esa niña a mí de 3 metros Ya me la imagino al lado de al revés de así en su cama Ajá Bueno, viendo una película No quieren ser mal Mi amor ¿Qué viene luego para las listas de la vida? Gracias ¿Qué viene luego? ¿El nuevo? ¿O qué están promocionando ahorita? Plevitos de nivel Oye, hay una rola Que lleva un nombre así como rebelde De hecho Me la pasaron por el Face No recuerdo el nombre Ahorita vamos a preguntarle al manager ¿Cuál? ¿El delito no? No Es que no Lleva un nombre así como rebelde algo así De un corrido rebelde Una cosa así Porque yo le etiqueté De hecho me lo mandaron al Face Lo puse No recuerdo el nombre la verdad Para que les digo Y no la quiero regar Pero bueno Vean nada más Que preciosa mujer Y esto es lo que pueden ver Cuando se presenten Simplemente Las dioses Un besote para toda la gente Un besote para toda la gente Que lo está viendo Esto mañana sale A través de Bandeando.fm Y también Pueden visitar En la página Las dioses de la banda Así que la vamos a dejar Porque vamos a ver Una mamazota Que ya vi por allá Mi amor Muchas gracias Y nos da buena hora Que se me Muy bien Gracias Impresionante el recebimiento Gracias Mucho gusto Que nos haya recibido Así Mucho gusto Tú no Hombre y te humecto Mi amor Si te gusta Yo Soy amén Aparte Tiene una boca Y una nariz Impresionante Ah Si es cierto Pues echándose las porras Eso no lo dijimos Boca y ojo Político Mi niña ¿Qué puedes decirle A la gente Del Distrito Federal En especial A la de Tragua Que la neta Prendieron Pero al 100 No Pues que muchos Gracias por recibirnos Así Esperamos Venir pronto Otra vez Y que pues nos reciban Otra vez Igual Con el mismo cariño Porque nosotros También estamos aquí Con el mismo cariño Y dándoles de nuestra música Para que bailen Y para que lo disfruten Primera vez Que yo escucho Una banda femenina Tocar corridos ¿Por qué corridos? Pues Porque no más Los hombres También las mujeres Podemos Y bien Y bien No La verdad También las mujeres Nos gustan los corridos Y chaguerosos Y aparte Le tiran a los hombres Bien cayó Hace ratito Lo vimos en el escenario Y lo van a poder ver Es que como que hermanos Son los hombres Hay que dejarnos Lo volvemos a decir Una imagen nueva Veanla Esa mujer está más que hermosa Para que toda la gente de Bandeando.fm se pueda ir con el hocico abierto por ver a mujeres tan hermosas que se pueden ver. Muchísimas gracias. Mi amor, muchas gracias y las esperamos próximamente aquí en México. Quedamos encantados. Gracias. ¿Y fue nosotros? Yo quedé entusado. Ahora sí puedo decirles que simplemente... ¿Simplemente? ¿Dios? ¿Dios? No, es que no es simplemente. ¿Cómo es? Bueno, pues dime cómo es. ¿Sencillamente? No, pues es que es mejor simplemente porque no puede haber más que las diosas de la banda. Punto, se cagó. Bueno, ya. Mi amor, muchas gracias. Muchas gracias y pues bueno, lo vamos a dejar porque ya tienen que ir a la presencia, ya vendrán unir el show de dos horas y todo esto, antes de subir al escenario lo van a poder ver porque las capté haciendo ahí unas cosillas, no se dieron cuenta, pero lo van a ver este video a través de Bandeando.fm y ahorita vamos a ver si vemos a otras muchachas. Mira, ya llegó esta preciosita, nos la vamos a entrevistar con la trompetita. Me damos muchas gracias. Buenas tardes. 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 ельas dicen sencillamente, pero sencillamente, no, es simplemente la reina del universo. El Ruy del universo quién es Dios y tenemos a las diosas. Mi amor, ¿cómo te sentiste? Muy bien, muy bien, mucho muy bien. Llegué medio así nerviosa, pero... ¿Pero por qué? ¿No te imaginas? Con la respuesta de la gente. Exacto. No me imaginaba que la gente pueda responder de una manera tan bonita y tan bonita. Oye, yo sentí como que en el rollo ranchero la gente la prendieron, pero manchín. En ese concurso rancherito me quedaba muy chido. ¡Ah, qué cosa! Llegan, las canciones llegan. Yo dije que baje la trompetita y que me diga salud, rebelde, va para ti, papacito. Pero no se pudo porque estaba tocando en el escenario, ¿ah? Mi amor, ¿qué viene para ti? ¿Y qué viene para la yusis? Te alabando. Para mí, en planes, viene superación. Y junto con mi superación, superarme junto con ella. Porque de verdad no saben las ganas que le echamos para que todo salga bien montado en un escenario. No sabes el esfuerzo que es tan grande que, o sea, yo quisiera superarme con ella. Literalmente. ¿Te ves aquí en muchos años? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿O sea, te haces la camisa puesta de las dos? ¿Sí? ¿Y sin llegar a otra puesta, te vas? Yo creo que no. La verdad es que estoy muy a gusto con mis compañeras, me encantan bien, yo suscribo a ellas y les queremos mucho y somos muy bienvenidas. Es lo esencial de un lugar, de que estés a gusto y de que te sientas bien, como ella. Me da el tiempo la más con ella, entonces, imagínate, ¿y tú estás a gusto con ella? Claro, aparte, eso es cierto, pude plasmar un video donde se reúnen, hacen un ritual, un ritual, donde le dan, yo creo que era estudio, me imagino, porque no quise entrar en esa privacidad. Sí, es cierto, vimos un ritual, vimos un ritual muy chido y eso lo van a poder ver a través de Baneando.fm. Mi amor, ¿tu nombre es tu mes? Mi nombre es Andrea y tengo trompeta. Nos faltaron como 12 diosas, pero próximamente las vamos a entrar en la vida, pero afortunadamente tuvimos a unas bellas. Gracias a toda la gente. Señores, nos retiramos en Tláhuac con simplemente las diosas, las reinas del universo, no hay más las diosas. Con esa mujer hermosa, a través de Baneando.fm, directamente desde la dirección de Tláhuac y estamos impresionados, de verdad, impresionados, porque tenemos, ahora sí por primera vez, tengo a mis mamacitas, mis chiquititas, mis niñas, como simplemente, sencillamente, diosas de la banda. Oye mamacita, ¿qué vos tienes? A ver, dime a Rebelde, así a la vez. Mi amor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. No, pues, muy buenas gracias a todos, porque nosotros estábamos impresionados con la respuesta del público. De verdad que es muy especial estar aquí con todos ustedes y el que el recibimiento, pues, es que nada de toda la gente, ese cariño, porque de hecho ya habíamos venido el año pasado y era como arriesgarnos a ver qué respuesta iba a dar, pero de verdad que nos fue muy bien. Muchísimas gracias por este lindo apoyo y también, pues, a ustedes que nos han apoyado, muchísimas gracias. Oye, mi niña, el recibimiento de la delegación de Tláhuac, bueno, de toda la gente de los alrededores, tú ya igual, cosa, Potitlán, Tlaltenco, Milpalter, XXXXXXXX, una cosa bárbara, ¿no? O sea, yo sí me quedé impresionado, porque la respuesta fue muy buena, positiva para las diosas de la banda. Y, ¿qué te dejan? No, la verdad me llevo un recuerdo muy bonito de todos. Bueno, señores, fue una situación impresionante aquí en la delegación de Tláhuac con, sencillamente, las diosas. Yo les dije hace ratito, no son las diosas simplemente ni sencillamente, son las reinas del universo, porque aquí estamos con las reinas, las diosas. Muchas gracias. Y nada más vean qué mujer. ¿Qué tenemos que hacer la dosa? Y nada más, chequen, qué mujer tan más hermosa y preciosa. Ay, no, no, para que vean que soy de Guadalajara. Ay, bien, y bien. ¿Sabes qué? A mí también me gustaría que la gente viera que también rebelde tiene lo suyo. Vuelta, iría a venir más. ¡Mi vidrio! Ay, ya se están enamorando. Señores, agradecidísimos con las diosas de la banda, estamos encantados. Todo esto, estos videos los vamos a poder ver a través de bandeando.mfm y en el canal del Face de las diosas de la banda. Mañana mismo salen fotografías, sacamos unos videos que ellas ni ellas mismas se dieron cuenta cuando están haciendo. La oración, cuando están acá bailando con las andinas, no, sacamos unos videos muy chidosos. Así que señores, nos despedimos con esta hermosa mujer. Muchísimas gracias. Y la neta, simplemente, las diosas, la reina de la banda. Me llamó despidiente para la gente de Bandeando.mfm. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos sintonizado y de verdad, sigan escuchando Bandeando. Y a mi compañero rebelde también. El más precioso y hermoso, chulo, hermoso. Señores, nos vemos. Agradecidimos con estas mujeres preciosas a través de Bandeando.mfm. Y nos despedimos al estilo del compa rebelde. Fierro, fierro, fierro. Vámonos, señores. Adiós. Gracias. Cobertura Mundial con identidad mexicana. Bandeando.mfm